La gobernadora encargada del Estado Miranda, Adriana De Lía, realizó una nueva entrega de tanques de agua y enseres a vecinos de los municipios Sucre y Baruta. Marieta Puche nos dice que hasta la fecha el gobierno regional ha otorgado más de 10.000 tanques a las comunidades. De Lía destacó que es necesario culminar los sistemas de acueducto que están pendientes para el área metropolitana de Caracas. Hablábamos del atraso que hay con el embalse de Cuira, con todos los sistemas de acueducto que no se han construido. Es muy importante que podamos hacer ese cambio y que nuestro pueblo tenga el agua directa en su casa. Aprovechó para informar que el gobierno de Miranda espera los recursos que le corresponden a las regiones para continuar el financiamiento de materiales de construcción. Tenemos más de 60.000 familias esperando los recursos de los certificados de materiales de construcción, que es un programa del gobierno de Miranda. que este año no hemos podido continuar haciendo las entregas porque esperamos los recursos de la diferencia del precio del barril de petróleo. Adriana de Lía también informó que en lo que va de gestión alrededor de 150.000 familias mirandinas han logrado mejorar su vivienda luego de haber recibido el certificado de materiales de construcción. Desde el municipio Sucre, Marieta Puche, Noticiero Benevisión.